si tú me amas guarda mis mandamientos pero vamos a ver porque usualmente la gente dice que si pero cuando leemos esto cambia la cosa deuteronomio capítulo 22 versículo 5 no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer nosotros le preguntamos tú amas a Dios, tú amas a Cristo yo te hago lo mismo, pregunta ustedes aman a Dios, aman a Cristo tú harías todo lo que Dios y Cristo dicen deuteronomio capítulo 22 versículo 5 no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer ¿por qué? abominación esa que va a tu Dios cualquiera que esto hace ¿qué es ropa de mujer? la falda y la camisa ¿por qué tiene pantalón? porque me queme la camisa ok pero en una falda hay más está más cómoda la biblia dice que el hombre no se puede poner falda la mujer no se puede poner pantalón ¿viste? como amas a Dios y amas a Cristo ahora vas a seguir en falda muy bien acuérdate sofonía capítulo 1 y 8 vamos a ver lo que la biblia dice sofonía 1 y 8 ¿tiene una pregunta? ok vamos a hablar de eso vamos a hablar de nuestra gente ¿por qué nosotros en Roatán? ¿por qué estamos en las condiciones que estamos? mira lo que dice sofonía acerca de las mujeres y los hombres cambiándose la ropa de otro sexo lee sofonía es capítulo 1 versículo 8 y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten vestido extranjero eso es extraño para una mujer está en pantalones ¿oíste? ¿oíste? la mujer no se puede poner pantalón y ella tú ok y el hombre no se puede poner falda ahora los hombres ok ustedes los hombres aquí ¿cuál es el problema en Honduras? matanzas right la biblia dice que no se puede matar eso es uno de los diez mandamientos ¿sí o no? eso no puede estar en pandilla nosotros como hombres estamos supuestos a tener amor ¿a quién? estamos supuestos a tener amor a nuestra gente a nuestros prójimos nosotros somos una familia así es pero ¿qué pasa? nosotros hemos dejado que el gobierno dañe a nuestra gente y ahora estamos sufriendo no tú tienes que hacer un cambio alright tú tienes que hacer un cambio tienes que seguir los mandamientos ¿para qué? ¿tiene una solución señor? señor ¿tiene una solución? ven para acá porque quiero hablar con usted esto es para ti yo no creo en eso ¿tú no crees en Dios? 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 yo te estoy preguntando si tú crees en Dios no ok yo entiendo por qué por todo este sufrimiento y toda esta cosa ¿cómo un Dios puede existir? yo pensé lo mismo pero ok vamos a ver porque yo a un tiempo también yo pregunté ¿cómo es posible que Dios pueda existir con tantos problemas en el mundo? si Dios existe ¿por qué Él deja que todas estas matanzas pasen? mira lo que la Biblia dice el libro de Sanos capítulo 14 versículo 1 dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables y no hay quien haga el bien la Biblia dice que el necio dice que Dios no existe ¿tú no crees en Dios? bueno vivan ustedes y suben la puerta y me la di no porque tu vida no es tuya tu vida no es tuya bro no tú no entiendes es que tú tienes que vivir como Dios dice la Biblia dice que el necio dice el necio dice que Dios no existe ok yo no te estoy insultando pero la Biblia dice que tú eres un necio no 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 espérate acuérdate yo no te dije que tú eres necio la Biblia dice léalo léalo otra vez salmos 114 perdón 14 versículo 1 dice el necio en su corazón no hay Dios la Biblia dice yo no dije Dios me libre que yo te diga que tú eres necio señor porque yo no yo no tengo el nivel la autoridad para decirte que tú eres necio dale luz pero la Biblia dice que tú eres un necio así es eso es lo que la Biblia dice tú dices que tú no crees en Dios pues Dios no existe solo la Biblia dice que tú eres un necio por decirle esas cosas porque tú sabes una cosa imagínate tú estás andando en un cuerpo que no es tuyo respirando aire que no es tuyo en pulmones que no es tuyo gelampagueando tus ojos que tampoco no son tuyos con pensamientos que no son tuyos en un cerebro que no es tuyo solo la Biblia dice que tú eres un necio tantos años en el mundo tú eres un necio por decir que Dios no existe lee la Biblia otra vez Romanos capítulo 1 versículo 19 porque lo que Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y de edad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa si no hay excusa para una persona decir que Dios no existe porque es evidente que hay un Dios que existe si es tú crees en Dios tú crees en Cristo ok tú harías todo lo que Dios y Cristo dicen va dame el sábado en éxodo capítulo 20 vamos a ver porque esto son cosas que están en la Biblia que tu iglesia no habla ok y todas las maldiciones que están pasando a ustedes en Roatán la inmigración la pandillera la matanza todo eso son maldiciones de Dios por no hacer la obra de Dios la católica la católica te miente el cristianismo te miente los testigos de Jehová te mienten toda tu iglesia el espiritismo la santería brujería balero todo eso te miente pero hoy estamos aquí para la verdad gratis no como el diésimo lee el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 acuérdate del día del reposo que es el día del reposo exacto el día sábado él lo dijo muy bien el séptimo día es el día de reposo el día sábado pero porque la iglesia te dicen vengan el domingo ¿sabes por qué? porque están orando a un Dios ajeno el día el domingo no es el día séptimo de Dios es el día primero exacto es el día que estamos supuestamente servir ¿sabes? pero porque la iglesia te dice domingo porque ellos no creen en Dios ellos te están enseñando dioses ajeno incluso te están enseñando dioses que no son como nosotros nosotros somos los profetas otra vez regresados a la tierra para enseñarte la verdad de la Biblia leer otra vez acuérdate del día de reposo ¿por qué la iglesia no te dice el día de reposo que es el séptimo día? ¿ah? ¿por qué? ¿por qué te enseñan el diezmo? ¿quién sabe del diezmo aquí? ¿sabe del diezmo? el diezmo ¿usted sabe del diezmo? ¿nadie aquí sabe del diezmo? la ofrenda que te piden en la iglesia ok 10% de todo lo que tú todo lo que tú ganas eso no está en la Biblia que sea dinero eso no está ahí get back to that el diezmo es robo de la iglesia el diezmo es robo de la iglesia menos que la Biblia dice el libro del Autonomio capítulo 14 versículo 22 indefisiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo el campo el campo rienda dinero tú puedes crecer dinero en tu campo el árbol que ustedes están debajo el árbol produce dinero ¿só de dónde viene el dinero? ¿por qué la iglesia está pidiendo diezmo? ¿por qué la ofrenda? 10% de lo que tú ganas a la iglesia 10% de dinero que tú no tienes la cosecha tú no puedes cosechar el dinero pero la Biblia dice el diezmo es que es el grano que rindiere tu campo cada año y comerás en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano el diezmo de grano no dinero tu iglesia te está robando así es léalo otra vez y comerás y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová de tu Dios todos los días se está hablando de grano de ganado cosecha vino aceite donde está el dinero el diezmo el diezmo tiene que ver con cosecha nunca tenía que ver con dinero tu iglesia te está robando ahora ellos van a ver el tributo de Dios somos no blancos somos luchos somos luchos ¡Los las muertos! take care of us take care of us and our children too and our children too we have an identity ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!